¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a su programa La Entrevista, a través de la página del Plátano Rosado, y bueno, por supuesto, los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, tanto en Instagram, YouTube, Twitter, como el Plátano Rosado. Y bueno, esta tarde estamos de Mantel en Largos, una actriz por la cual no pasan los años, ella tiene más de 25 años de carrera, y bueno, para mí es un honor recibir a la guapa y talentosa Margarita Magaña. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, ¿y tú? Bien, también, gracias a Dios, todo bien aquí, guardados, pero bien. Bueno, antes de iniciar, quiero decirte feliz cumpleaños. Sé que hace unos días estuviste festejando tu cumpleaños, y bueno, ¿cómo fue este cumpleaños, a diferencia de, a lo mejor, otros años? Sí, la verdad es que fue un gran cumpleaños, o sea, yo pensé que sí extrañé a mis amigos, estamos en esta sana distancia, pero fue un gran cumpleaños lleno de familia, estoy con la familia de mi marido en Veracruz, entonces fueron los tíos, bailé, canté, me tomé mis tequilitas, estuvo muy a gusto, la verdad, llevamos aquí, no es que nos juntemos para el evento, sino llevamos aquí ya un mes, entonces la pasamos muy a gusto. Bueno, ¿y cómo estás viviendo esta cuarentena, ahora con todo este cambio que hemos hecho? Pues mira, la verdad, muy bien, o sea, yo, eso de estar en el foro todo el día me acostumbré, tengo bastante paciencia, entonces, la verdad, lo he tomado muy bien, he estado con mis tres hijos, lo que sí se me complicó un poquito, la verdad, y ya vamos a regresar, es lo de ser maestra, es que eso, no se me da... Las clases por Zoom. Sí, exacto, o sea, estar, yo me sentaba al lado de mi hija, la maestra daba las clases, y yo tenía que explicar, igual no soy tan mal explicando, descubrí que podría haber sido buena maestra, pero no tengo paciencia, eso me desespera, la verdad, ahí mis amigas de la escuela y yo sí sufríamos, y los exámenes y esto, pero bueno, ya pasó, y a ver cómo viene el siguiente año. Bueno, sé que durante esta cuarentena, bueno, has estado un poquito alejada de los melodramas, no has estado enfocada al 100 en cuanto a la televisión, a telenovelas, y bueno, también sé que has aprovechado para volverte una gran tiktokera. Sí, sí, estoy aprovechando, descubriendo y disfrutando las redes sociales, o sea, esta oportunidad de estar sentada aquí, estar platicando y conectarme contigo y que la gente nos vea, para mí es oro, o sea, es como estar casi casi en una novela 5, 4, 3, 2. No he estado haciendo novelas porque estoy de mamá, y la verdad es que lo estoy disfrutando mucho, estoy esperando a que pase la pandemia y a que crezca un poquito más Mateo, que tiene 5 años, pero está el Instagram, está TikTok, está todo, todas estas cosas que nos estamos conectando, y la verdad es que me tienen impactada, mucho. Bueno, bueno, ya tienes más de un millón y medio de seguidores en TikTok. En TikTok, sí, 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 en TikTok, igual, o sea, me puse un nombre muy extraño, ahí sí mal tache, pero bueno, la verdad es que lo disfruto mucho, lo disfruto bastante. Bueno, algo que estaba viendo en esta cuarentena, que también estás muy a favor de ayudar al planeta. Sí, 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 sí. Tengo mi hija Shakti, tiene 20 años y está estudiando desarrollo sustentable. Entonces, ella ha sido para mí mi gran maestra, es la de, no, juntes la basura, esto con lo otro, desde primaria, creció. Ahora que si los animales, que si el agua, la verdad es que me ha enseñado muchísimo, y estoy a favor de cuidar el planeta, los animales, a nosotros, a no consumir tanto, a reciclar, la verdad me gusta. Bueno, pues igual también el uso de productos biodegradables, he visto que en tus videos a veces, lavando los trastes, tratas de utilizar productos que no dañen al planeta. Sí, exactamente. Vivo yo en Mérida y descubrí una gran marca que está hecha con puras cosas naturales, y con eso lavo mi ropa, el piso, los trastes, todo. O sea, puedes encontrar en la naturaleza bastantes cosas y no dañas, hasta voy y regreso a los envases. Eso no lo tenía antes. Voy y le digo, ten, ya no lo quiero. Margarita, algo que me estuvieron, bueno, nuestro equipo de producción, la mayoría son mujeres. Y algo que me hicieron una pregunta, y se le tienes que preguntar eso, es cómo te mantienes joven, y no aparentando tu edad. Sí, tengo 41, y estoy, la verdad, muy contenta de mi edad. Tengo 41, tengo tres hijos, tengo un montón de desveladas bajando temperatura, arrullando a los bebés. La verdad es que te voy a decir, me pongo mis cremas, no fallo, y no salgo al sol si no uso bloqueador. Y como bien, o sea, trato de comer como bastante sano, verduras, frutas, y eso ayuda bastante al metabolismo y así. Pero no fallo, o sea, mis cremas, para todas tus compañeras de ahí, pónganse crema y usen bloqueador solar. Es lo mejor. Bueno, ahorita que estábamos hablando y antes de platicar todo lo que has hecho de tu carrera, tuvimos hace una semana la oportunidad de platicar con Violeta Isfel. Y creo que Violeta Isfel, al igual que tú, son personas que no aparentan su edad. Y yo le pregunté, ¿llegaste a tener como que conflictos para obtener un papel porque te veías más chica? Ok, yo no, fíjate que no, al contrario, lo que hacía era como bastantes personajes de chavas más grandes. Y daba bien, o sea, no, más bien no, creo que le gané en tiempo a la carrera porque a los 20 te podía ser un personaje de 26, porque ya con maquillaje ya podía. De más chiquita, no, o sea, más bien yo al revés de Violeta. Me daban personajes de más grandes y seguí, y bueno, y ahorita, pues ya, ya no de tan más grandes, pero, pero me funcionó al revés. Oh, qué bien, qué bien. Y bueno, sé que tu regreso fue en Vencer el Miedo, en esta serie. Sí, sí, sí. ¿Cómo te sentiste de regresar con un, era un papel pequeño, ¿no? Dentro de esta, de esta serie. Hice un personaje súper chiquito, la verdad es que me gustó muchísimo con Rocío Campo trabajar, fue padrísimo. Yo quería como regresar más, también la distancia, escogí vivir en provincia y ser mamá desde provincia, entonces la distancia me, de pronto se me complica. Hice también unos capítulos para Telemundo, para una serie, esa me fascinó, porque yo nunca, como que, como que hacer ese tipo de personajes tan fuertes y todo, como que luego no te dan mucho chance. Entonces hicimos esta, esta serie, y la verdad es que fui la más feliz, era una señora que no dejaba salir a sus hijos, súper religiosa, y la verdad estuvo padricísimo, o sea, como que hice series con personajes chiquitos, me aventé tres, con personajes chiquitos, quedé muy feliz, quedé muy contenta, y le empecé a meter a las redes sociales y dije, bueno, en el 2020 regreso, pero mira, oh sorpresa, ¿no? Y bueno, ahora con todo, bueno, sé que a lo mejor ahorita están, todos estos proyectos están un poquito suspendidos, pero a lo mejor una serie Netflix, no sé si te ha presentado lo corto ni idea. Sí, sí, es, yo creo que más bien, o sea, el chiste es como ya plantearme bien mis metas, mis nuevas metas, y dejar esta maternidad que me tiene encantado, la verdad, disfruto muchísimo, y sí me gustaría hacer una serie en Netflix, o me gustaría hacer una telenovela en Televisa o en Telemundo, o sea, no tengo problema, yo lo que quiero es regresar a trabajar, pero sí, dejar a mi hijo, tiene cinco, y yo creo que es una buena edad como para regresar ya en el 2000, yo creo que pues 2021 a trabajar. Bueno, Margarita, estuve viendo en las redes sociales, estuve sacando información acerca de ti para esta entrevista, y lo primero que me encontré fue de que te mataron no sé cuánta, infinidad de veces. Sí, y de muchas maneras, sí, o sea, no sabes el show, mi mamá me habló un día llorando en la tarde, yo estaba en la plaza, en clase de mi hija, yo decía, pero ¿de qué me hablas? Y aparte ella muy correcta, me decía, es que no te marcaba, yo ¿por? Porque estabas muerta, ¿no? Así es, pues me hubieras marcado, o sea, la señora sufrió, lloró, estuvo feo. Yo no sé el propósito y el fin de que uno se tome el tiempo para hacer ese tipo de noticias, inventar toda la noticia, subirlo a internet, me da flojera, no entiendo, y sí te causa, pues, impactos en mi familia, sí hubo. Sí, porque ha de ser difícil, sí, estuve viendo puras notas que fue el año pasado, ¿no? Cuando pasó eso. El año pasado, sí, 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 sí. ¿Y no supiste de dónde venía ese rumor o de dónde salió? No, no lo supe, pues lo subieron, creo que estuvo en YouTube, y luego estuvo, o primero estuvo en Facebook y alguien lo bajó a YouTube, y me lo mandaban hasta los chicos que me siguen y las chicas, me lo mandaban por Instagram, y yo decía, no, a ver, todos tranquilos, yo estoy bien. No entiendo, la verdad, no sé de dónde fue, tampoco me puse a investigar más, o sea, me puse a contestar las llamadas de cariño, que fueron bastantes, y ya, con eso, pero el alcance que tienen las redes sociales, todo esto que estamos haciendo es impresionante, impresionante. Margarita, bueno, precisamente a lo que iba es de que tu vida o tu carrera no se ha basado en escándalos. ¿Has tratado de hacer eso o simplemente ha sido casualidad? No, no, pues no he hecho escándalos, la verdad creo que lo más fuerte fue que me divorcié, tuve una hija súper chiquita, y, pero todo muy bien, o sea, no, más bien como, o sea, luego cuando estás en novela y las entrevistas que dan son a favor del personaje, a favor de la novela, o sea, como que no, no soy, creo que tengo una personalidad bastante, o sea, tranquila para poder salir en esas cosas, no tengo una familia muy bonita, o sea, todo la verdad tranquilo. Y también tu manera de vestir, he visto que tú no eres de las que enseñan, tú no eres de las que enseñan. No, no, no hay nada que enseñar, no. Estoy bastante relajada, y es también lo que me gusta, porque tú luego ves las novelas y ves el personaje, y supones que es o una hija de su madre porque es mala, o es una muy, muy buena porque sale de buena, pero lo que está padre de que puedas enseñar en las redes sociales es cómo eres tú, si te peinas y no te peinas, cómo te levantas. Me gusta y yo soy, de verdad, y yendo a trabajar, estando en el foro soy muy relajada, o sea, no, no soy nada, soy normal. Bueno, sé que iniciaste tu carrera, o cuando iniciaste tu carrera empezaste como extra. Sí, sí, empecé como extra. ¿Y te imaginaste que ibas a llegar a hacer todo esto, todo lo que has llegado? No, nunca, nunca me imaginé todos los grandes pasos que di siendo muy chica, empezando a hacer una novela completa a los 18 años, ¿no?, de un personaje en mi pequeña traviesa así completo. No me lo imaginé, tampoco me imaginé que iba a estar en grandes proyectos como Teresa, lo que la vida me robó, el juego de la vida, que me han dado chance de descansar y de vivir la maternidad y que la gente te siga recordando con cariño, ¿no?, gracias a esos proyectos. No me lo imaginé nunca. Qué bueno, porque si no se me hubiera subido, hubiera estado de pesada. Pero esa sería el personaje, el de Aida, el que marcaría tu carrera o consideras que fue otro personaje. No, yo creo que mi personaje, o sea, el que fue como un par de aguas, para mí fue el juego de la vida. Porque fue darme cuenta de que la gente te sigue y que veía las novelas y hacer un personaje bien, ¿no? O sea, como que... Y también ya dejaba yo como de ser niña y entonces ya estaba yo más grande para hacer una novela. Ahí me di cuenta que esto iba muy en serio y que me encantaba actuar. Teresa me llegó en un momento bien padre. La verdad es que Teresa fue el número de novela como el octavo o el noveno y entonces yo ya estaba... Yo sabía lo que hacía ya. Ya tenía yo conmillo, ya sabía qué querían los directores. Ya no estaba chavita, no estaba verde, ¿no? O sea, ya podía yo tener una plática bien con el director y saber qué es lo que quieren y poderlo explotar más como mujer. Entonces, todos los personajes que he hecho se han presentado en momentos muy importantes en mi vida. Así es como yo los tengo. Así de, ay, cuando yo tenía 20, así hice el juego de la vida. Cuando no era así, Teresa. O sea, han sido muy importantes y han tenido que ver mucho en esa etapa de mi vida. Guau. Bueno, y ahora en tu rol de mamá, ¿cómo eres como mamá, Margarita? Soy súper buena onda, soy súper barco. Relajada. Mamá barco. No, no, no. Tengo una hija de 20, me llevo increíble con Shaq. Increíble. Crecimos las dos juntas. Tengo a Constanza de 8 y tengo a Mateo de 5. Me considero una mamá bastante, o sea, no sé cómo, no es que sea barco. Soy, escucho, me pongo en el mismo, me bajo a su nivel y les explico y me agarran todo bien rápido. Entonces, no soy gritona. Bueno, tengo mis momentos, ¿no? Como todas las mamás. Consumas con esto de la escuela. Pero soy buena onda, soy buena onda de mamá. La verdad, me agrado. ¿Y nadie ha querido seguir tus pasos como actriz de tus hijos? No, bueno, Constanza sí le gusta. La veo más que le gusta que a mi hija grande. Conch podría ser una excelente bailarina. Baila increíble y me la imagino como más de melodrama, como haciendo, ¿cómo se llama? En Broadway, ya la vi, ya la vi. Musicales. Oh, ok. Así que, bueno, ¿tienen de dónde heredarle o el fútbol? En este caso, a nadie le ha llamado la atención. Mateo tiene cinco años y es buenísimo. Es buenísimo en el fútbol. Muy bueno, lo heredó. Todo se hereda. Todo. Exactamente, exactamente. Bueno, si mal no estoy, creo que habías iniciado un negocio que era de pastelería o panadearte sanal. ¿Continuaste con ese? Sí, pero ya se cerró, se cerró hace bastante. Yo entré como socia, ella era la socia mayor, yo entré como una socia minoritaria y se cerró porque ya se fue a vivir a Miami, entonces ya no se pudo como que seguir, pero fue una experiencia bien padre, estuvo bonito, duró poco, pero aprendí, entonces estuvo bien. Bueno, ahorita que está toda, bueno, que estamos en esta cuarentena, no se te ha ofrecido la posibilidad de hacer teatro a través de Zoom, ahora que varios actores están haciendo eso. Sí, fíjate que está padrísimo, lo he estado viendo. Tengo que moverme con el manager, porque te juro que luego el día se me va con los chamacos. Yo sé que yo tengo que buscar las oportunidades. O sea, sí, sí tendría que yo acercarme para ver. Lo que están haciendo son como la primera lectura del personaje, qué es lo que se ve y todo. Que yo vi, eso me gustaría mucho, porque es como que platicas de la sinopsis del personaje para que la gente también se dé cuenta cómo creas, ¿no? Que no nada más es lo que ves, todo lo que hay detrás. Esto está padre. Bueno, sé que ahorita estás haciendo, bueno, similar a lo que estamos haciendo ahorita, entrevistas a través de Instagram. Tienes poco, ¿no? Que acabas de iniciar. Sí, voy como en mi capítulo nueve, episodio nueve. Has tenido a Gaby Rivera, a Alexis Ayala. Sí, a Alexis, a Nones, Alejandro Nones. Este miércoles voy a tener a Ingrid Marx. Me encanta porque estoy descubriendo una parte creativa que yo no sabía que tenía, ¿no? O sea, como, y le voy a hablar de esto y voy a hacer estas actividades y le voy a preguntar. Lo he tratado de hacer ahorita con gente que conozco de años. El reto es cuando no nos conozcamos con los actores que no haya yo tenido la fortuna de trabajar con mis demás compañeros. Ese siento que va a ser mi mayor reto, pero me la paso increíble. Y mi cabeza está ocupada para el miércoles a partir de las nueve de la noche. Así que los que estén viendo a las nueve de la noche, el miércoles, todos los miércoles ya estoy haciendo entrevistas. Y no solamente con actores. Empecé con una psicóloga para las mamás con la locura de todo esto. Me fui con una dermatóloga de qué hacer para la gente de los faciales. Yo que amo todo esto. Así de, no puedo ir, ¿qué hago? Me voy a, el capítulo 10 también es con una amiga psicóloga. Entonces, que tengo un poquito de todo, no nada más así de actoral. Margarita, te voy a hacer esta pregunta. Sí. Nosotros ahorita, bueno, tú eres la entrevista, si mal no estoy, número 48 que hemos hecho con artistas. Wow. Entonces, hemos batallado. No te digo que ha sido sencillo, pero hace tiempo, no quiero mencionar el nombre de esta actriz. Ella nos comentaba que está haciendo también lo mismo, entrevistas a través de línea. Pero ella me comentaba que a veces es difícil entre el mismo medio. Dice, todos nos echamos tierra. Dice, y a veces es difícil el poder. Dice, le solicitas una entrevista. Y dice, y a veces te ponen miles de pretextos. ¿A ti no te ha pasado de momento? Mencionas que son puros conocidos. No. O sea, son amigos. O sea, con los que he estado son amigos que están su teléfono, o sea, el número de teléfono en mi teléfono. O sea, son mis amigos. Que si me dicen que no, le diría, a ver, pero ¿por qué? ¿No? O sea, sí, sí sería esto. ¿Puedo entender lo que siente ella? O sea, porque sí, de pronto sí lo veo y sí he platicado con mis compañeros que luego el gremio de otras personas se unen más. Lo puedo entender. Pero nada es imposible. O sea, si esa persona te dice que no, hay más opciones. Ah, no, sí. O lo puedes estar sentado y hablar y comunicarte con la gente que tienes en el live, que es maravilloso, que tienes el resultado inmediato. Sí, inmediato. Hay millones que no, o sea, ahí sí se puede. Ve tu número cuarenta y cuatro. Está padrísimo. Exactamente. Bueno, ahorita, ¿qué te parece si precisamente vamos a leer parte de los comentarios que la gente nos está comentando? Mira, bueno, tenemos a Rocío de León. Dice, súper actriz. Ah, dice que nos pasen las cremas. Ándale. Sí, se llaman, me pongo SkinCeutical, que es el suero. Y toda esa marca de SkinCeutical me gusta muchísimo porque a mí me funcionó. Debe de haber más marcas que funcionen también, pero sí de mi edad. O sea, ya de gente de cuarenta, ¿no? Ni de más grande, ni de más chavita. Lo que se necesita, lo que tu piel necesita, ¿no? Bueno, dice Pili Rodríguez, dice, te lo mereces, comadre, qué padre. ¡Ay, mi comadre! ¡Comadre, te extraño! Mira, dice Carla Oliviera, hola, saludos desde Brasil. Ándale. Ándale, ándale. Saludos hasta Brasil. Mira, otra de las personas, Miriela Silva, dice, hola, dice, de parte del cuartel de la Vale. Ok, ok, son seguidoras de Angélica Vale, porque la tuvimos hace algunos días y se han quedado como fanáticas y seguidoras de la página. Bien, qué bueno, me da mucho gusto. Pues, muchos saludos. Ok, déjame ver. Ok, otro de los comentarios, dice, Jesús Mata, saludos desde Ciudad Juárez y adelante. Bien, saludos a Ciudad Juárez. A Salia Carlos, dice, a mí me encantó su personaje de Aida en Teresa. Padrísimo, a mí también. Bueno, mira, otro de los comentarios, dice, me encanta tu personaje de la telenovedad, Teresa, y a la que no pude, y la que no pude amar, la otra. Sí, ok. Ok, dice, Troqueros Hernández, Magui, eres un bombón, saluditos, ándale. Ay, muchas gracias. Otro de los comentarios, dice, Luis Cuellar, dice, saludos desde San Antonio, Texas. Eso, saludos hasta allá, besos. Bueno, tenemos, tenemos, de hecho, seguidores de Colombia, de Perú, de Ecuador, así de, de todas partes del mundo. Bueno, sé que estás ahorita viviendo en Yucatán. Sí. ¿Qué tal la comida? ¿Qué tal la comida? Deliciosa, o sea, los panuchos, la sopa de lima. Me tuve que cuidar al principio porque llegando subí unos tres kilos. Ya los bajé, ya. Ya me calmé. Es que es muy rica la comida yucateca. ¿Y sabes cocinar? ¿Te gusta cocinar? Sí, 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 sé cocinar. Igual no te sé hacer una cochinita pibil, pero sí te puedo hacer una sopa de lima, ¿no? Que tampoco tiene gran ciencia. Y me gusta mucho esta onda más natural con vegetales, pero sí, sí sé cocinar. ¿Cómo andas con las bombas? Bomba. Ayer pasé por tu casa. ¿Qué? Tu perro me ladró y ya no me acuerdo. Margarita, pues bueno, quiero agradecer la oportunidad de entrevistarte, de entrevistarte proyectos que vengan en los próximos meses que nos puedas adelantar, ya sea en este año o en el año que viene. Estoy en pausa, carambas. Estoy en pausa. Tengo mi chiquitín como que nunca he estado viendo las vías respiratorias y con esto que está pasando no puedo ponerme yo a buscar trabajo, saber que voy a estar moviéndome, yendo y viniendo. Entonces, estar en pausa, estar tranquila, no pasa nada y disfrutar a mi familia. El 2021 seguro tengo que hacer ya algo importante. ¿Cuál sería tu personaje que quisieras? ¿Sería una villana? Ah, sí, yo quiero regresar a ser villana, pero te digo, a estas alturas, si me dan una buena, yo regreso. ¿Me entiendes? No tengo ningún problema. Pero a mí las villanas me gustan mucho, muchísimo. Entonces, sí, yo quiero regresar a ser eso. Bueno, ¿tus redes sociales para la gente que te quiera, que te quiera seguir? Ah, muy mal. Mira, nunca, sí, no, lo hice muy mal. Magategui. ¿Quién es Magategui? Yo. Pero puedes poner, este, Instagram de Margarita Magaña y te aparece. Y como está verificado, pues esa soy yo. No te preocupes, abajo de este video, más adelante vamos a agregar todas las redes sociales para que la gente que te quiera seguir, pues simplemente abajo encuentra cómo, cómo seguirte. Mira, otro de los saludos que nos están, dice Susana Gamón Montes, dice saludos desde Colima. Bendiciones. Ay, saludos hasta Colima, besos. Margarita, pues agradecer la oportunidad de entrevistarte, el mayor, el mayor de los éxitos, igual agradecer la sencillez desde el momento que hicimos la, la petición, se portaron muy sencillos para poder realizar, realizar esta entrevista. Claro que sí, con muchísimo gusto aquí estoy y mucha suerte que tengas muchos, muchos episodios, capítulos más. Ok, pues muchísimas gracias, nada más te pido que no te desconectes, aguántame tantito, déjame terminar el enlace y regreso contigo. Claro que sí. Ok, gracias. Gracias.